Música El jueves 28 de abril en el Teatro Municipal de Nuestra Comuna se realizó el primer Cabildo del Adulto Mayor 2016 de Maipú donde su principal objetivo es diseñar el plan de trabajo anual del Consejo Comunal Consultivo que está en el marco de la construcción de la política local del adulto mayor Este Cabildo se enmarca dentro del proceso más macro que hemos vivido con los adultos mayores donde el alcalde que también nos ha dicho que la prioridad es el adulto mayor y ya durante cuatro años, a la fecha, hemos estado trabajando con ellos en diferentes espacios teníamos un norte con formar el primer Consejo Comunal del Adulto Mayor inspirado en esta idea del Consejo Anciano de la Isla de Pascua nosotros queríamos tener un cuerpo presentante de adultos mayores que nos podían estar constantemente asesorando, indicando y no extrayéndonos de esta prioridad que es el adulto mayor En Maipú viven alrededor de 53.836 adultos mayores lo que representa un 11,7% de la población de la comuna siendo un grupo etario prioritario en la gestión del actual gobierno local razón por la cual se han realizado diversas y variadas iniciativas y este primer Cabildo es reflejo de él Personalmente, en general, a toda la gente le ha gustado la posibilidad que le dieron en este municipio de que la gente exprese lo que siente, lo que piensa y lo que quiere para la comuna porque es una comuna que está creciendo día a día y está poblándose de una manera extraordinaria Mira, es súper interesante tenemos en este minuto un campo de posibilidades de expresar nuestras inquietudes de hacer ver los problemas que están afectando al adulto mayor Vamos a empezar un trabajo que ya es más genérico llegamos a más gente y eso es lo importante saber las opiniones de los que no tienen que no tienen como nosotros como uniones comunales, por ejemplo no tienen la llegada De esta forma es como con el primer Cabildo del adulto mayor se logró recoger y analizar las necesidades y peticiones de los clubes del adulto mayor para el año 2016 en virtud de las temáticas de interés que fueron manifestadas entre los tres Cabildos efectuados durante el año 2015 y así poder construir un plan de trabajo que permita mejorar la calidad de los adultos mayores en nuestra comuna